¿Cómo ves el rival? Bueno, la verdad es que todavía apenas hemos tenido tiempo de hacer cosas. El entrenamiento importante de lo que queda de semana será esta tarde, porque luego mañana por la mañana sí que haremos alguna cosita, pero simplemente será tiro. Y bueno, pues a preparar algún que otro detalle de las cosas que he podido ver de Pla, que si bien a nivel de clasificación, pues evidentemente no está haciendo una buena temporada, pero sí cuenta con grandísimos jugadores. Y eso a mí me merece mucho respeto y no quiero que el hecho de que no estén al nivel que todos esperábamos a principio de temporada, porque incluso se les daba como uno de los equipos favoritos, pues eso nos afloje y nos haga ir demasiado relajados, porque en esta liga no se podía ir relajado en ninguna cancha. Y espero que, bueno, estar al nivel como mínimo que estuvimos contra el Barcelona. ¿Tú le encuentras explicaciones bien? Bueno, es que ¿sabes lo que pasa, José? Que si no estás entrenando con un equipo, no estás con los jugadores, pues es imposible poder conocer los entresijos de lo que pasa, ¿no? Pero yo veo que tienen una plantilla, Riera, Ausina, Johnson, Maquiter, que son jugadores de altísimo nivel. Y entonces siempre quiero pensar que van a dar lo mejor de sí mismos y más contra equipos que están arriba en la tabla. Entonces yo me espero un partido duro. Bueno, así me lo tengo que plantear, porque además creo que va a ser así. Cualquier equipo que se enfrente a Castellón, Alicante, a Cáceres, a Guadalajara, a los equipos que están más arriba, sube muchísimo a sus enteros y entonces otra cosa sería engañarnos, porque sé que va a ser así. ¿Cómo es plan? Bueno, pues muy talentoso con Riera con el balón en las manos, con la experiencia y la fortaleza en el poste bajo de Ausina y Maquiter, que es un grandísimo atleta y posiblemente es el jugador que a mejor nivel está jugando, con un malero muy alto como es Johnson, que puede meter, puede poner la bala en el suelo, puede ir a situaciones de poste bajo y con gente veterana que conoce esta categoría de sobra. Bueno, entonces creo que también puede ser una cuestión de tiempo que vayan cogiendo ritmo y que vayan haciendo las cosas mejor. Han tenido un cambio de entrenador y eso también, pues seguramente algún cambio habrá en el equipo. Y yo voy con todos los respetos porque es un partido muy importante para nosotros, claro. Pero no lo dan por desahuciados en el suelo, ¿no? Bueno, ahora mismo no, porque es que todavía queda parte de la primera vuelta, una segunda vuelta entera. Mira, Canarias estaba con cero y ahora en cadena tres seguidos, hacen algún cambio y al final se nota que hay unos equipos que cogen el ritmo de la competición antes y otros después. Y espero que no sea el domingo cuando jueguen al mejor nivel, claro, pero yo creo que va a ser un partido complicado. ¿Cómo está la EFF? No demasiado bien, no demasiado bien. Ya durante el partido jugó muy lastrado y además yo no quería darle demasiados minutos y ahora está bastante tocado. Hoy esta mañana no ha entrenado, esta tarde tampoco lo va a hacer posiblemente y vamos a ver cómo se encuentra para el partido. Va a viajar, pero no desde luego en las mejores condiciones. ¿Y el resto? El resto bien, sí, bueno, las cosillas que sobre todo cuando tienes una semana donde hay entrenamientos y hay partidos, tienes algún golpe, alguna historia, pero bueno, nada que haga peligrar la participación en el partido. ¿El no depende del equipo para la Copa? ¿Cómo lo tomas? Bueno, así es las ligas regulares, posiblemente si hubiéramos conseguido sacar el partido de Ávila pues estaríamos hablando de otra cosa, no pudo ser, lo perdimos en la prórroga, en un partido que realmente no lo hicimos bien. Bueno, también sé que en estas jornadas puede haber sorpresas, pero ya me queda pensar en lo mío, me queda pensar en Plá, me queda pensar en Tarragona en casa y Guadalajara. Y luego ya, cuando termine el partido de Guadalajara, a ver que estamos bien, que no, pues a seguir trabajando, porque hay metas más importantes evidentemente que la Copa. Pero, bueno, si nosotros hemos perdido en Ávila, ¿por qué no va a poder perder cualquier otro equipo? Seguro que sí, y no solo contra Ávila. Bueno, hay partidos que, si bien no hay un calendario excesivamente complicado para Alicante, puede pinchar en algún sitio, sí, seguro. Pero, ya no sé si se da, mañana se pretende que lo merecien. Bueno, estábamos haciendo las cosas bien, pero me imagino que Castellón también se lo merece y Alicante, que lleva un partido más que nosotros, pues también se lo merecerá. Entonces, bueno, vamos a esperar a que termine la primera vuelta, o Guadalajara, que yo sigo diciendo que es el equipo tapado en todo, en la Copa y en la Liga. En todas las cosas porque me parece que tiene una de las mejores plantillas que hay en la competición. Como medio importante se refiere al ascenso, ¿no? Bueno, el ascenso, cuando estás arriba, lo que intentas es mirar más hacia arriba, no mirar hacia abajo. Pero, ya dije desde un principio, en este año, que no iba a ser nada que supusiera una presión para nosotros. El año pasado, en cierto modo, sí que lo significó y estuvimos muy cerquita, pero no podíamos. Yo creo que a este equipo, al equipo como es, ahora mismo, con gente tan joven, hay que quitarle presión. Estamos jugando bien, a buen nivel, bueno, vamos a pensar en pla y la Copa queda tres partidos y la Liga regular queda ni se sabe. ¿No hay vacaciones? No, es que este año la competición, vamos, sí que daremos un pequeño descanso para que la gente, el 24, pueda estar en su casa, pero no es como otros años que hemos tenido, a lo mejor cuatro o cinco días, que te permitía ir termos. Ahora no hay, no hay, no hay fiesta, pero no hay vacaciones. ¿Y eso de tener que parar los partidos, jugarlos en una semana, cómo lo llevan? Hombre, vamos a ver, yo creo que no deja de tener mucho, no tiene mucho sentido cuando la Liga tampoco está en larga, lo que pasa que, bueno, yo entiendo que se acortan las Ligas para que haya menos meses de pago, y eso tristemente en el contexto actual es eso. ¿Qué partido es para la plaza? Pues ya te digo, muy duro. Un partido donde buena parte de la victoria pasará por el juego interior. Si somos capaces de parar a McAider y a Usina y el talento que tiene Joan Riera con la bola en la mano, pues esas pueden ser claves para el partido. ¿No se puede venir aquí con ningún lujo ahí en el programa? No, bueno, es que ahora ya los lujos, cuando, si te permites algún lujo y echas por tierra el trabajo que estamos haciendo, pues mal, no. Yo creo que además el equipo está concienciado, el partido pasado vi a la gente con las rotaciones nuevas muy metidas y ahora mismo no veo ningún jugador que esté fuera, porque todo el mundo se siente partícipe independientemente de que algunos lo puedan estar haciendo mejor europeos, pero es que eso va por rachas o son situaciones muy específicas.